Hoy, pisamos la luna en el juego que la NASA no quiere que veas. Con el FBI a punto de bajarme el video y las misiones a polo totalmente dementidas, ponte cómodo y prepárate, porque esto es Moonrunner, en FEDE en directa. Necesito monociclo. Pick up. La NASA no llegó a la luna, no se crean. Equip holder. What the fuck? Hold. Es un gran paso para la humanidad y un pequeño paso para tu hermana. La nave nodriza está allá. Oh, shit. Chupan la energía. Active el monolito. Tengo que ir a otro monolito. Dale, gordo, dale, gordo. Encontré otro monolito. Energy módulo. A 20 metros. Y allá hay otro monolito. Wow, man. Pick up. Qué lindo es estar en la luna, aunque sea todo una mentira de la NASA. ¿Puedo subir acá? ¿Hay parkour? No hay parkour, eh. No hay parkour. Hey, hey, hey. Corre, perra. Ah, no, Anyanik. No. No. ¿Me trabe? ¡Corre hijo de p***a! ¡Salta perra! ¡Noooo! ¡Escudo! ¡No! ¡Sos todo enemigos! ¡Me cago en la luna! ¡Estoy en el lado oscuro de la luna! ¡Escudo! ¡Me van a matar! ¡No puedes subir como tal dije si voles! ¡Escudo! ¡Sulta madre que lo padeo! Houston, tenemos un problema Ok, creo que se ve mejor todavía Voy a escanear ¡Dale, agarre, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Segundo manualito agarrado! ¡Oh, Dios santo! ¡Ah! ¡Corre! ¡Gordo! ¡No, no, no, no! ¡Es que hay un tipo que te dispara, boludo! ¿Cómo querés que sobreviva yo a un tipo que te dispara? ¡Hijo de la grande! ¡Vamos, vamos! ¡Miré cómo corro, miré cómo corro! ¡Sí, señor! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Nah! ¡Guau! ¡Ahora sí! ¿A dónde estás? ¡Sale ahí, rato, del desierto! ¡Eh! ¡Ah! ¿Se mueve el hija de su madre? ¡No! ¡No! Acá hay como una f***ing nave espacial Open Es que me gasté las balas Me voy a morir de nuevo Es que quería ver si podía romper el cos ¡No! ¡Agarra! ¡Es muy difícil! Va de nuevo Houston, we have a problem ¿Me han abandonado en la luna? Me estoy quedando sin oxígeno Si no hay nada Acá estamos hasta las bolas ¡Corre, corre! Allá hay otro mod ¿Me disparó? ¡Aaah! ¡Hijo de p***! ¡Satanás! ¿Cómo que hay fe de demonios en la luna? Allá, vamos a aquel No me importa nada Arma en mano Auto French Dani, gordo Es tu vida la que está en riesgo No te vas a volver a caer Sos un hijo de la gran p*** Me cago en... Buzz Aldrin Está distraído, go Salta, perra ¡Grande, Federico! No me viste No Necesito concentrar mucho aquí, acá, eh ¡No, me caí! ¡Es una estúpida! Y me ca... En un lugar que... Que es un bug En un lugar... El único lugar que es un bug en el mapa ¿Qué? ¿Quién le disparó? ¿Yo? ¡Guau! ¿Dejaste drop? Sí, sí Mira todos los drop... Cuando llegas... ¡Llegas! ¡Quince! ¡10! ¡1 no! Encontramos una, sí Hay un satanás Aléjate de mí, hijo de puta ¿Cómo puede haber un demonio en la luna? Es la verdad, así funciona Sube, sube, sube Sube, boludo, que te tira No, me hacía falta otra escalera ¿Y ahora? No Voy a morir No tengo aire Adiós También puedo mejorar las habilidades, estoy forrado de puntos ¿Por qué si lo único que hice fue morir? Campeando Campeando desde el tiempo sin... Me tira también Estamos perdidos en la luna Estúpido Culpa tuya Acá no hay ningún nada, eh Lo conseguimos, perra Go, 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 go Oh, es cierto que... Bueno, pero tengo mis escaleras, papi No, no ¡No! Hijo de puta ¿Cómo va a respawnear ahí un bicho? Dos escaleras, creo Hijo de puta Toma, hijo de puta No Corre No puedo morir dentro del monolito Bien, escaleras Estoy escalando No estoy escalando Estoy subiendo Me caigo, me parto en los 80 No estoy escalando Estoy subiendo con normal ¡Lo logramos! Un monolito nuevo, perra Astral Cortex Industria Gracias por haber muerto 758 horas Ok, me gasté un escalero el pedo Me acabo de matar Porque el tipo no saltó Justo cuando salte Quedó en el aire el tipo Por un bad designer, boludo Mapa algo Cubre a un horizonte Allá hay uno ¡No! Se queda totalmente bugueado ¿Mira el salto que pegó? Es una estúpida ¡Se mata solo! ¡No! 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 ¡La concha de tu madre! Esto lo queda acá Agarra, gordo Llega ya La puta nave No Salta culiado ¡Ay, Dios! ¡Vamos, espiáctame! ¿Quién me dispara? Hija de la gran puta Hija de la gran puta Estos son más inteligentes Estos son más inteligentes No, no tengo oxígeno ¡Go! ¡Go, go, go! A un paso De mojar la vainilla Es que no sé a dónde ir Voy para la izquierda ¿Ve? Ahora no tengo un ojete de nada Oh ¡Go! ¡Bueno! Otro armadillo Si cuando me lo... ¡Ay! ¡Satanás! No, hay otro No, no, corre Corre por tu vida Hijo de perra ¡No! Esto fue Marcianos al ataque Lo voy a desinstalar Evidentemente